El libro del profeta Ezequiel En aquellos días, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie, y oí una voz que decía, Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí, ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy, también sus hijos son testarudos y obstinados, a ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que la grandeza de las revelaciones no me embanesca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. Tres veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso, me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones, y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía, se preguntaba, asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Judas y Simón, y sus hermanas? ¿No viven con nosotros aquí? Y esto, les resultaba escandaloso. Jesús les decía, No desprecian a un profeta, más que en su tierra, entre sus parientes, y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor, enseñando.